Movimiento lento Movimiento lento Moviendo ese booty mami me pones dios lento Movimiento lento Movimiento lento Pégate, pégate y muevelo bien lento Movimiento lento Movimiento lento Moviendo ese booty mami me pones dios lento Movimiento lento Movimiento lento Pégate, pégate y muévelo bien lento Moviendo ese culi mami tú te pones puti Sabes que te puse a group y muévelo como Prince Suki Moviendo ese culi mami tú te pones puti Sabes que te puse a group y muévelo como Prince Suki Y gale a la perriadera, que tú estés bien buena 4'20 con los ojos, Ross la bellaquera Y a la perriadera, que tú estés bien buena 4'20 con los ojos, Ross la bellaquera Movimiento lento, movimiento lento Moviendo ese booty mami me pones yo lento Movimiento lento, movimiento lento Pégate, pégate y muévelo bien lento Movimiento lento, movimiento lento Moviendo ese booty mami me pones yo lento Movimiento lento, movimiento lento Pégate, pégate y muévelo bien lento Muévelo y nelea, toda esa cartera De arriba pa' abajo y empezó repulera Es que ya tiene un flow, que por poco hace que pare Moviendo ese culo, hace que le dispare Se prendió la party, la primera cita Yo sé que mi voz te pone de éxito Perriendo mamita mueve esas narquitas Que rica cinturita se ve la tanguita Yo sé que tú bebes, yo sé que disfrutas Mira como mueves, pareces una sucia Por eso te digo que te muevas muy lento Por eso te digo que te muevas muy lento Movimiento lento, movimiento lento Moviendo ese booty mami me pones yo lento Movimiento lento, movimiento lento Pégate, pégate y muévelo bien lento Movimiento lento, movimiento lento Moviendo ese booty mami me pones yo lento Movimiento lento, movimiento lento Pégate, pégate y muévelo bien lento Moviendo ese culi, mami, tú te pones puti Sabes que te puse groupie, muévelo como Prince Suki Moviendo ese culi, mami, tú te pones puti Sabes que te puse groupie, muévelo como Prince Suki Y cale a la perreadera, que tú estás bien buena 4'20 con los ojos, Ross, la bellaquera Y a la perreadera, que tú estás bien buena 4'20 con los ojos, Ross, la bellaquera Movimiento lento, movimiento lento Moviendo ese puti, mami, me pones yo lento Movimiento lento, movimiento lento Pégate, pégate y móvelo bien lento Movimiento lento, movimiento lento Moviendo esa booty mami me pones violenta Movimiento lento, movimiento lento Pégate, pégate y móvelo bien lento Y tú sabes quién yo soy Nick Jue Dímelo Javi Dímelo Gross Factory Records baby Yo te lo dije Ok